Con esta vea ha estado muy deteriorada porque en oportunidad no vendíamos los productos aquí para llevar, nos tocaba llevarlos en carros pequeños a la ciudad de Tumor. Pero hoy en día ya con este arreglo creería ya que van a venir las tractomulas y todo para venir a llevar los productos. Nos favorece bastante, está quedando muy bonito. Anteriormente, el país que nos traía unos viajes de receo y nos colaboraba era el señor que ya murió, don Jorge Muñoz, era el que colaboraba para esta vida. Realmente la alcaldía, o sea, el gobierno no nos arreglaba, pero hoy en día sí ya me siento muy feliz que han venido a arreglarlo y está quedando muy bueno. Tunja, la capital que nos une.